Bueno, bienvenidos, mi nombre es Profesor Jacks y voy a estar corriendo este juegazo que se llama Mario World La categoría se llama Super Mario World 11 Exit y bueno, espero que les guste Ah, un segundo Super Mario All Stars, encuentro mi juego Ah, canijo Un segundo, un segundo Aquí está, ok Vamos a empezar entonces, creo que no estoy escuchando ¿Cómo están? A ver, un segundo Solo tengo que confirmar si ya estamos listos para empezar Del otro lado Muy bien Ok, vamos a empezar Bueno El juego inicia aquí Muy bien La categoría esta tiene varias Gracias por la buena suerte Delca La vamos a necesitar un poco porque estoy un poco oxidado en este juego Pero vamos a llevarlo juntos Y creo que va a estar bastante bien Ok Como pueden ver, toma bastante tiempo en empezar Y no sé Ah, el timer está todo echado a perder Pero bueno Lo primero que queremos hacer en esta categoría Es agarrar A Yoshi Eso es lo que más nos interesa Existen un par de categorías en las que La categoría que hoy voy a estar jugando Se llama Orb Porque vamos a agarrar Un ítem Especial Que les voy a explicar Básicamente lo que hacemos es cargar en la memoria Un ítem que regularmente no podemos tener Y eso nos va a ayudar a Asaltarnos uno de los niveles más lentos De este run Y aquí Lo que queremos es simplemente no detenernos Y este nivel está bastante sencillo Lo que queremos es agarrar a Yoshi Es lo más importante de este nivel Y no se preocupen ahí por el reloj Que va un poco mal Pero Ahí lo medimos al final Y luego lo que vamos a hacer Es regresarnos acá Para hacer un setup Donde Vamos a agarrar una moneda Bueno Lo voy a explicar cuando lo haga Pero Queremos agarrar la flor Y lo importante es Agarrar una moneda Al mismo tiempo Que cargamos Al jugador de fútbol americano Y eso va a hacer que Yoshi Se coma al jugador de fútbol americano Dándonos La oportunidad de tener este ítem Especial Y ahorita van a ver como lo vamos a utilizar Entonces El setup Es Aquí Esto es pero Debe ser bastante sencillo Ok Ahí está Una vez que tenemos Se le llama un orb Y como pueden ver Tiene ahí un Como una tortuga A medias Y es porque Es un ítem que regularmente No podemos tener Ahora no sé por qué Bueno Y ya de aquí No vamos a utilizar ningún ítem Hasta llegar al final Y me voy a ir aquí seguro Para no perderlo Para no ir a perderlo No sé por qué No agarré un vuelo Ok Este mundo es prácticamente Puras plataformas Donde no agarre velocidad Que es exactamente Lo que no queremos Aquí vamos a agarrar vuelo Wow Bueno Fue un poco lento Pero al menos no perdimos El orb Que es lo más importante Y de ahora Aquí es donde viene El uso Próximamente Vamos a pasar a este nivel De De Como Pseudo agua De eso Vamos a tocar el agua En unos cuantos En unos cuantas ocasiones Si todo sale bien Ok Oh no Perdimos el orb Es un poco desafortunado Porque ahora vamos a tener Que jugar el castillo Regularmente Pero no No es tan Bueno Como pudieron ver Ese orb Ahí apareció Es un Como un objeto Ahí Redondo Que nos permite Salirnos de cualquier nivel Es en En la ruta Regular Lo que haríamos es Inmediatamente Agarrarlo Aquí Pero como lo perdimos Vamos a tener que jugar El El castillo Completo Como pueden ver No estoy acostumbrado A jugar este castillo Pero no me preocupa No hay No hay problema Porque tenemos unas estrategias Nuevas Para el final Y Hay otra ruta En la cual Agarras otro item Todavía Diferente Que es una nube Y esa nube La utilizas En la En la pelea Contra Bowser Entonces Esas son las Dos categorías Principales De De glitches De este Del Eleven exit Y ya Estamos recargados Además de hecho De eso Está la glitchless Y la Capeless Donde no se utiliza Donde no se utiliza Ni la capa Ok Entonces ahí Es un poco más lento Bastante más lento Porque tenemos que Nos tenemos que aventar Este Este A la animación Y todo el castillo Entonces Es bastante lento Pero bueno Regularmente ahí sería Tiempo de reset Y regresar Y bueno Espero poderles mostrar Las estrategias De la capa A continuación El siguiente nivel Lo que vamos a hacer Es agarrar la capa Por primera vez Y intentar Quedarnos con ella Todo el tiempo Adiós al orb Literalmente Pero bueno Estas cosas pasan Sobre todo en los maratones Ok Aquí lo que vamos a intentar Es agarrar la capa Lo antes posible Y simplemente Vamos a ver Si podemos planear Hasta el final Del mundo Y vamos a salirnos Por la Utilizando la llave La salida Secreta Como pueden ver Es un nivel Bastante entretenido En esta categoría Es por eso que Existe una categoría Totalmente distinta Que ya acabo ahí De regarla Una categoría Completamente distinta En la cual No se utiliza La capa Porque como pueden ver Pues La capa Cambia un poco Lo que es la ruta Y como Jugamos el juego Entonces Ahora Este es el único nivel Bueno Hay otro nivel de agua Pero este es el único Que es así como Medio lento Porque No tenemos ningún Ítem que agarrar Y es que Mario Para nadar un poco Más rápido Con un ítem Es Significantemente Más rápido Nadar con un ítem En mano Y es lo que vamos a intentar Hacer aquí Mantener El uso de esta Este caparazón Hasta el final Ahí O al menos Hasta aquí Para poder Nadar un poco Más rápido No, no Muy bien Bueno Al menos No perdimos La capita En ese nivel Siempre donde Termino yo Perdiendo la capa Y en este Esta es la casa Embrujada Donde vamos a Pelear contra Boo Al final Y Supongo que Es esos niveles De cuando Estás chico Batallas mucho Para encontrar Porque tiene esta puerta Ahí Engañosa Que en realidad No es esa la puerta En realidad Está arriba No sé Pero cuando yo estaba pequeño Siempre batallé mucho Para Encontrar Por donde era Ven aquí Muy bien Nada grave Nada grave Y este Boo Simplemente Tres golpecitos Ahí Manteniéndonos Un ojo En cada fantasma Y sin ningún Problema Bien Y aquí Empieza La parte Como la segunda Parte De este Run Que es En el Star World Y vamos a ir A los Mundos De estrella Donde vamos A irnos Encontrando Diferentes Yoshis Pero Para esta Ruta Idealmente No vamos A utilizar Ninguno De los Yoshis A menos De que haya Algún Accidente De nuevo Pero Esperemos Que no Muy bien Este es el nivel Más Más Interesante De todo El run De hecho Hay un Como Un pequeño Una manera De meterte Entre los Bloques Y pasar Un poco Más Rápido Pero No sé Por qué No me Sale Y aquí Estamos De vuelta En el Nivel De agua No Dios Escapa Uy No Yoshi Se robó Mi Ítem Así Todo Se está Desmoronando Vamos a dejar A Yoshi Ahí Porque No sirve De nada Bueno Aquí vamos Tener que Pasar Al backup Del backup Del backup Bueno Como les decía Lo más rápido Es no dar Con algo Cargando Algo Idealmente Estaríamos Cargando A Yoshi Pero Me alcanzó A golpear Ese pescado Y ahora Viene uno Ahí persiguiéndome Eso Quédese Adiós Bueno Aquí Aquí idealmente Pasaríamos Con la capita Volando Hasta acá Pero bueno A falta De capa Nube Y la Y la manera De solucionar Esto En el Mundo Siguiente En Star Wars 4 Regularmente Vuelas Todo el nivel Y vas planeando Por abajo Pero aquí Lo vamos a Solucionar Utilizando Vamos a Tenernos Que regresar Por un Yoshi Azul De hecho Me voy a Suicidar Aquí Para regresar Por un Yoshi Azul Que lo vamos A necesitar Para volar Oh Cuántas Desgracias Han ocurrido En este Run Muy bien Es tan grave Como parece Ok Ahora sí Que ya tenemos El Yoshi Azul Que si lo Recuerdan Es el Yoshi Que Vuela Con cualquier Caparazón Vamos a Agarrar Un caparazón Y volar Y eso es Lo que vamos A hacer Prácticamente La mitad Del nivel Antes de que Se trague El caparazón Y agarramos Otro Y ya Continuamos Con la otra Parte del nivel Solo hay El Safe Strat Para no tener Más Más Problemas Oh no No ¿Qué está pasando? No estoy Nada familiarizado Con esta ruta Bueno Vamos a hacerlo De nuevo Que desgracia Se está pasando Regularmente Esto no pasa Amigos Me encantan Los detalles De los maratones Que siempre ocurren Bueno Ok vamos Ahora sí A llegar Hasta allá Y lo que queremos Es tener Una tortuga Azul Digo Verde Eso fue la parte Que se me olvidó Por completo Ok ok Porque el problema De la tortuga roja Es que aventó fuego Y necesitamos que aviente Necesitamos que aviente La tortuga Para poder sacar La llave Y poder pasar Ok Ya Problema resuelto Ya ni siquiera Sé que está pasando Con mis splits Pero bueno Y aquí Ahora sí Vamos a llegar Directamente Con Bowser Boom Brincamos Todos los Todo el camino Todo Ay Si me estoy metiendo A la correcta Espero no equivocarme Ya me equivoqué La ruta Con la capa Es diferente Entonces aquí Medio venimos Improvisando No Me van a dar Game over Oh no Amigos La run Ha muerto Oficialmente Continuo ¿Dónde nos quedamos? Oh no Creo que Es el final Amigos El run Ha muerto Es pirón En español No No soy Es pirón En español A ver No sé No sé Cuál va a ser El procedimiento Vamos a tener Que hablar Ahí con los Organizadores A ver si Lo detenemos O continuamos ¿Qué está pasando? Ok 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 Al menos recuperamos La capa Y vamos a ver si Hasta donde los puedo llevar Y mostrarles un poco De las estrategias Que deben de ser Es un juego Bastante interesante El cual Estoy corriendo Bastante mal Amigos ¿Qué desgracias Están Están Ocurriendo Ok Entonces vamos a irnos Por el camino Seguro Sí Mexicano 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 Aquí Ok Aquí Nos venimos Por acá Abajo Acá Nunca había agarrado Los dos Creo que había puesto 15 minutos De De tiempo Entonces vamos a llegar Hasta los 15 Y Y Nos Le seguimos Con lo que sigue En el maratón Espero poderlos llegar Al menos cerca Ok Ok Pero me están diciendo Que ya termine el run Porque Pues ya Estamos un poco Pasados de tiempo Entonces Ah bueno Me están diciendo Que siempre Si hay minutos De buffer Ya me había suicidado Y todo Bueno Creo que Nunca hay que adelantarse A ver Estoy esperando A ver Que me dicen Mientras Voy a continuar Porque Ya vi que suicidarse No es la idea No es el No es el camino Correcto Pero os invito A que chequen Algunos de estos runs La verdad Es que están Muy Muy entretenidos Es una categoría Bastante interesante Y Regularmente Es bastante segura Esa Maratón Cosas pasan Hay que seguir adelante Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Vamos a ver Ok La Esa tortuga No se quería dejar Atorado Ahí No cabe duda No cabe duda Aquí lo veo Aquí lo veo rápido Cuanto lo encuentre ¿Dónde está? Al siguiente Es Panzer Bandit Entonces Lo voy a pasar a él La verdad Es que No hay excusa Simplemente No fue un buen día Para correr Un run Les deseo suerte A todos los demás En el maratón Y No se lo pierdan Hay bastantes runs Interesantes Está el bloque De Megaman X En unos En unos días Y Es de mis Hots favoritos Entonces Espero verlos por ahí Cuídense Y Ni hablar A veces se gana A veces se pierde A lo mejor que Vamos a ver Hasta dónde Llegamos Antes de que Nos corten Llegamos 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 Llegamos